Soy Steve Hodel, un departamento de policía de Los Ángeles retiro de Los Ángeles de homicidio. Mi libro, Black Dahlia Avenger, que salió en 2003, le dio a mi padre a Black Dahlia y a varios otros muertos de los años 1940. ¿Qué es lo que lleva a un asesino a escribir burlonas cartas a la policía? ¿Ganas de demostrarse inteligente? ¿Ánimos de comprobar que el mal puede salir victorioso aun cuando toda una porción de las fuerzas de seguridad trabajan para echar luz a tantas sombras? Y peor aún, ¿qué pasaría si descubriéramos que una de las personas más cercanas a nosotros es un despiadado monstruo? De eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. A finales de los años 40 sucedió en Los Ángeles un asesinato que se convertiría en todo un emblema. ¿Por qué? Por el halo de misterio que lo terminaría envolviendo. Sabemos a estas alturas que los crímenes abundan en la historia de la humanidad. Crímenes políticos, estratégicos, pasionales. No sabemos bien por qué. Pero los humanos parecen propensos a lastimarse, a terminar con la vida del otro en pos de seguir instintos terribles. A eso ya de por sí enigmático e impactante, se le suma aún más horror cuando el asesino en cuestión logra salirse con la suya y no solo permanece impune, sino que en el más profundo anonimato. Lo ocurrido en el caso en el que vamos a adentrarnos hoy develó a generaciones de detectives. Miles de periodistas e investigadores amateurs han elaborado las más dispares teorías con afán de darle sentido a aquella atrocidad. Se habló de rituales, de encubrimientos, de conspiraciones. Por algo se lo ha denominado como el homicidio no resuelto más famoso de la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, hace un tiempo que hay una explicación que cada vez suma más y más adeptos. Una explicación que solo refuerza la idea de que lo más terrible a veces está donde menos esperamos. Bienvenidos al brutal crimen de la Dalia Negra. Antes de comenzar les quiero contar que este caso está ligado con un lugar muy misterioso de Los Ángeles, un lugar del cual ya hemos hablado en este canal. A ver si saben cuál es. Si saben cuál es, escríbanlo aquí debajo en los comentarios a ver quién lo escribe primero. Después se va a resolver esto durante el video. Les recuerdo además que este caso cuenta con una versión sin censura, sin publicidad y que fue subida 24 horas antes que el resto para los miembros del canal. Si quieren verla, toquen el botón que dice unirse aquí debajo y elijan la membresía número 2 Maestro Oscuro y también su nombre va a aparecer al final del video como agradecimiento. Y ahora sí, comencemos. Mi padre es un asesino Para muchos, la bruma terminó de disiparse en 1999 y gracias a un detective de homicidios llamado Steve Hodel. Para esta época, Steve aún estaba atravesando un duro duelo. Su padre, George, había muerto hacía poco y aún no había hecho todo lo que se suponía que tenía que hacer para dejar atrás el asunto. No se había tomado el tiempo, por ejemplo, de ir a la ex casa de su progenitor para decidir qué hacer con sus cosas. Había dilatado el momento, autoconvenciéndose de que tenía mucho trabajo por hacer, que no podía permitirse descansar cuando su labor consistía en atrapar peligrosos criminales. Es cierto que en Los Ángeles los asesinatos abundan, pero también es cierto que si quería Steve, podía encargarse de sus pendientes si juntaba un poco de voluntad. Y eso fue lo que hizo aquella temporada sin saber que ordenando las cosas de George, su trabajo se duplicaría. Sí, porque mientras revisaba viejos álbumes fotográficos que su padre tenía muy bien guardados, se topó con dos imágenes que lo desconcertaron en absoluto y que se convertirían en la piedra angular para que un viejo misterio terminara reabierto. En ambas imágenes había una mujer que él nunca había visto. No era una mujer de su árbol genealógico. Así y todo la veía familiar. ¿Quién era esa mujer pálida y de pelo oscuro? ¿Por qué le resultaba tan conocida? De pronto se iluminó. Claro. ¿Cómo no iba a sentir que ya había visto ese rostro si mientras estudiaba lo había revisado en infinidad de ocasiones? Era el rostro de esa famosa mujer a la que habían encontrado descuartizada en 1947. De pronto los pensamientos de Steve quedaron paralizados, como congelados. ¿Qué hacía su padre con fotos de la Dalia Negra? Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no nos adelantemos. Antes de conocer qué otras cosas iba a descubrir Steve, es necesario que comencemos por el principio. Primeros años Elizabeth, a quien muchos llamaban Beth, nació en la ciudad de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, el 29 de julio de 1924. Su madre se llamaba Phoebe Mae Sawyer y su padre, Cleo Short. Cleo era un hombre algo problemático con una relación muy conflictiva con el dinero. Era un hombre ambicioso, pero poco hábil con los billetes. Tenía algunas adicciones y era propenso a invertir en negocios de dudosa procedencia. Algunos incluso han llegado a insinuar que tenía cierta debilidad por las apuestas. Lo cierto es que cuando Elizabeth cumplió los cinco años, sucedió la tan conocida caída de la bolsa que desembocaría en la Gran Depresión. Como muchos norteamericanos en ese momento, Cleo se vio acorralado por las deudas y un día salió con su vehículo. Y ya nunca volvió. Si les interesa saber qué fue la crisis del 29, les recomiendo el video que se llama El día que cayó la bolsa, que se encuentra subido a mi otro canal, El día que. Les voy a dejar el link al final para que lo vayan a ver. Y si no, búsquenlo, pongan El día que Magnus y les va a aparecer. Días después, el automóvil aparecería bajo un puente, a la orilla de un río. Si bien el cadáver brilló por su ausencia, no se tardó en dar por muerto al sujeto. Aquello fue un duro golpe para la pequeña Beth, que si bien no perdió la sonrisa que mostraba al exterior, empezó a transitar tristes noches en las que se quedaba mirando el techo sin comprender las injusticias del mundo. Esa tristeza se volvería una marca de su personalidad. Elizabeth crecería con un carácter melancólico y una salud un tanto frágil debido a un asma que se le hizo crónica. Esta condición respiratoria hizo que sus médicos le recomendaran que pasara sus días en diferentes lugares dependiendo las estaciones. Así transitó la juventud viajando entre Medford y Florida, casi sin hacerse amigos, ni de un lado, ni del otro. Para cuando alcanzó la adolescencia, Elizabeth empezó a desarrollar una pasión muy particular que de pronto la hizo sentir menos sola. El cine. Ese universo de aventuras, acción y amor donde reinaban los finales felices y conmovedores la animó. Lo que se veía en las pantallas parecía mucho mejor que lo que pasaba en la realidad, siempre tan llena de dolor. Tímidamente pero con fuerza una idea comenzó a crecer en ella. ¿Y si se convertía en actriz? En más de una ocasión las amigas de su madre le habían dicho que era muy linda y que parecía una modelo. ¿Por qué no intentarlo? La idea la seducía, por supuesto, pero ¿qué chances tenía ella de entrar en aquella industria? En esos pensamientos estaba cuando una noticia llegó a su puerta. Una noticia que fue como un baldazo de agua fría. Cuando Elizabeth cumplió 19 años, Cleo Short reapareció de manera sorpresiva. Confesó sin rodeos que había fingido su muerte para escapar de las personas a las que le debía dinero. Su ex mujer lo miró con odio y le dijo que siempre había sospechado que era capaz de hacer algo así. Le dijo luego que jamás lo iba a perdonar. Elizabeth tenía sentimientos encontrados. Sabía que su padre le había mentido por más de una década, pero también estaba feliz de que estuviera vivo. No se decidía en si quería retomar su relación con él, hasta que algo la motivó de modo rotundo. Su padre vivía en California, tierra que según la chica le podía brindar ciertas oportunidades que su lugar natal ahora no le estaba brindando. Así fue que Elizabeth decidió mudarse con su progenitor a Vallejo. En 1943, influenciados por la joven, que tenía muy en claro que deseaba acercarse más y más a la meca del cine, se trasladaron a Los Ángeles. Allí Elizabeth esperaba encontrar su futuro. Lo cierto es que iba a encontrar todo lo contrario. Si bien fue ella la que había insistido para vivir con Cleo, no tardó en estar a disgusto con la situación. Se sentía utilizada por el hombre, que le exigía limpiar, cocinar y ocuparse de la ropa. Un día se cansó de aquello y lo confrontó. El otro se le rió en la cara y le dijo que si no le gustaba hacer todo eso, que se mudara. Elizabeth le respondió orgullosa, que claro que lo haría. En poco tiempo consiguió trabajo de camarera, y ni bien tuvo los billetes necesarios, se alquiló una habitación. Una habitación de mala muerte, sí, pero era propia, era de ella. Por fin era libre, por fin podía dar rienda suelta a sus sueños, por fin se iban a cumplir. Solo que a veces las cosas no salen como uno las planea. Primeros problemas Elizabeth fue detenida por la policía luego de que la sorprendieran bebiendo alcohol, siendo menor de 21 años. Le abrieron una ficha y la mandaron de vuelta a Medford con su madre. Tras cumplir la condena y tras dejarle en claro a sus familiares que no iban a retenerla en esa ciudad pequeña y aburrida, se dedicó a viajar de poblado en poblado. Trabajaba como camarera a la vez que seguía soñando con ese golpe de suerte que la hiciera entrar al universo de los sets cinematográficos. Fue por esos tiempos que conoció a Matthew Gordon Jr., un hombre que trabajaba en la Fuerza Aérea. Elizabeth y Matthew congeñaron de inmediato y rápido quedó sobrada evidencia de que había química entre ambos. Beth sentía que había encontrado al hombre de su vida. Por eso no pudo evitar llorar y llorar cuando a él lo trasladaron a la India para una misión. Se suponía que volverían pocas semanas, pero su avión sufrió un accidente y Matthew terminó internado en un país lejano. Para calmar el dolor de la ausencia, el militar le mandó a la chica una carta en la que le explicaba que en esos días de no estar juntos se había percatado de cuánto la amaba. Cerraba la misiva pidiéndole matrimonio. Elizabeth se ruborizó de felicidad, pero no tuvo tiempo de contestar. Antes de que pudiera dirigirse al correo, otra carta llegó a su puerta. En la misma le anunciaban desde un hospital de la India que Matthew había muerto abruptamente por complicaciones en sus heridas. Dicen que esto hizo renacer en Elizabeth pensamientos oscuros y fue por ese momento que decidió vestirse siempre de negro. Una especie de luto constante, como si supiera que la muerte nunca dejaría de rondarla. Últimos años A principios de 1946, Elizabeth viajó al sur de California para retomar una antigua relación con un teniente llamado Gordon Ficklin. El fuego entre los amantes no tardó en apagarse. Elizabeth no se entregó a la desesperanza para ese momento, ya había asumido que la tragedia era parte de su vida. Mientras esperaba que algún productor la descubriera, vivía en hoteles baratos y pensiones de la ciudad de Los Ángeles. Lo que ganaba como moza lo invertía en maquillajes que resaltaban sus ojos azules y profundos. También compraba mucha ropa y accesorios. Sabía que su belleza a medida que los años pasaban y la tristeza se instauraba en su rostro crecía. Por alguna razón la angustia parecía afilar sus facciones, dándole una imagen particular y exótica que dejaba a todos anonadados. O a casi todos, porque los magnates del séptimo arte seguían sin toparse en su camino. Lo que sí se topó en su camino fue un monstruo. El jueves 9 de enero de 1947, Elizabeth George fue vista en el bar de un hotel que quizás conozcan. ¿Recuerdan la pregunta que les hice al comienzo del video? Bueno, si no la respondieron, ya es muy tarde porque lo voy a resolver. El lugar al cual se dirigió Elizabeth y que está relacionado con toda esta maldición de Los Ángeles, es el infame Hotel Cecil. Hotel que en 2013 sería testigo de la misteriosa desaparición de Elisa Lam, pero que también esconde otras tantas aristas extrañas. Si quieren saber más sobre el Hotel Cecil, los invito a ver el video que preparamos en este canal que trata sobre Elisa Lam y otras maldiciones que rodean al hotel. Les voy a dejar el link al final para que lo vayan a ver, y si no ponen Hotel Cecil Magnus en el buscador de YouTube y les va a aparecer. Continuemos. Elizabeth se tomó una copa en ese sitio maldito y ya nadie nunca la volvería a ver, al menos con vida. A las 10 de la noche cruzó el lobby y salió a la calle. El 15 de enero en un baldío de Lehman Park, Betty Bersinger, que caminaba con su hija de 3 años, vio lo que parecía ser un maniquí partido en 2. Eran las 8.40 de la mañana. Se acercó, curiosa, con una sonrisa en el rostro, pensando en que quizás podía usar el muñeco para exhibir sus prendas. Entonces quedó paralizada y tuvo que ahogar un grito. Aquello no era un maniquí. Aquello era un cuerpo desnudo y mutilado. Aquello era el cuerpo de Elizabeth Short. El maniquí roto. El cuerpo había sido seccionado por la mitad a la altura de la cintura y le había entrenado prolijamente la sangre. Se comprobó, gracias a la autopsia, que la mujer había sido asesinada e higienizada en otro sitio. Le habían arrancado el vaso, el corazón y los intestinos. Tenían mutilado el pezón izquierdo y el estómago cortado a la altura de la entrepierna. En la vagina tenía un trozo de sí misma. Tenían las piernas fracturadas por los golpes de un bate y estaba muy claro que había pasado horas o días maniatada. Lo de su rostro también era macabro. Le habían hecho cortes desde la comisura de la boca hasta las orejas, como si luciera una pesadillesca sonrisa. Sus restos habían sido dispuestos de una manera extraña. Tenía sus manos por encima de su cabeza y sus codos doblados en ángulo recto. Más allá de todo ese sangriento espectáculo, había en la escena del crimen pistas de gran importancia para los investigadores. El asesino había dejado la huella del taco de su zapato hundida en la tierra y las marcas de los neumáticos del auto en el que la había trasladado. También había una bolsa de cemento con restos de agua ensangrentada. Cleo se negó a reconocer el cadáver y fue su madre quien viajó para hacerlo. Elizabeth fue enterrada en el cementerio Mountain View en Oakland, California. Su vida había terminado, pero su leyenda apenas comenzaba. ¿Y cómo fue que pasó esto? Simple. Un poco antes de que el homicidio sucediera, se había estrenado la película La Dalia Azul, protagonizada por Veronica Lake. El film era sobre la desaparición y asesinato de una mujer joven. Las semejanzas con el caso de Elizabeth hicieron el resto. Un talentoso y oportunista periodista cambió el azul del título de la película por El Negro, el color preferido de Beth, que de un día para el otro empezó a ser llamada La Dalia Negra. Los directivos de los periódicos comprobaron de inmediato que el caso era espantoso, sí, pero que justamente por eso alimentaba de un modo muy específico el morbo del público. Descubrieron que todo lo que escribieran sobre La Dalia Negra ayudaba a que las ventas se dispararan. ¿Y qué hicieron entonces? Comenzaron a sacar nota tras nota, incluso cuando ya no tenían nada más para publicar. Cuando los medios de comunicación se quedaron sin noticias frescas, no se resignaron a bajarse del amarillista negocio. Ante la ausencia de algo nuevo, empezaron a inventar. Por más que los que la conocieran repetían que ella no fumaba, que no tomaba, que no jugaba, que no era una prostituta, no les hacían caso. Todos estos detalles que no se atenían a la realidad no hicieron más que entorpecer la investigación. Las personas empezaron a opinar sobre la vida de Elizabeth sin saber nada de ella, y el asunto se debatía en cafés, supermercados, plazas y en cualquier sitio donde más de dos ciudadanos se juntaran. Por su lado, la policía no parecía interesada en ampliar la versión oficial de los hechos. A pesar de sus leves descuidos, el asesino permanecía oculto, pero no iba a ser así por mucho tiempo. Solo que no iban a encontrarlo. Él se encargaría de comunicarse. Las cartas del asesino El 23 de enero de 1947, el presunto asesino llamó al editor del diario Los Ángeles Examiner. Le dijo estar preocupado porque no estaban siguiendo bien la noticia. Anunció que en menos de 24 horas le enviaría algo. Cuando esto se dio a conocer, muchos sospecharon. ¿Y si el editor del diario solo estaba mintiendo y estaba haciendo esto para llamar la atención y vender más ejemplares? Esta teoría quedó absolutamente descartada cuando al otro día efectivamente llegó al periódico un paquete. Un paquete que contenía información vital y que de modo evidente no podía tener cualquier persona. Más precisamente, el paquete contenía el certificado de nacimiento de la víctima, fotos, tarjetas y recortes de diarios con la muerte de Matthew Gordon, el piloto fallecido de la India. También había una agenda. La agenda tenía una primera página en la que debían anotar el nombre del propietario de la misma. Allí, alguien había escrito Mark Hansen. ¿Qué era esa especie de rompecabezas? ¿El asesino estaba dándoles pistas para que pudieran atraparlo? ¿Buscaba desconcertarlos? ¿Qué sucedía? Bueno, nadie lo sabía muy bien, pero la prensa vio en esto un nuevo motor para seguir alimentando las crónicas inescrupulosas. El caso tuvo un récord en cantidad de semanas ocupando titulares. No había ser humano en esa parte del mapa que no estuviera siguiendo el asunto como si se tratara de una macabra novela. Pero volvamos a la agenda. ¿Quién era ese tal Mark Hansen? Bueno, lo mismo se preguntaron los agentes y no tardaron en descubrirlo. Hansen era el dueño de un club nocturno y había visto a la víctima el 8 de enero. El 9 habían hablado por teléfono. Hansen y su pareja habían alojado a Elizabeth en reiteradas ocasiones y el sujeto admitió que había querido seducirla en vano. Luego dijo que era cierto que esa agenda era suya, pero que se la había dado a la chica para que ella pudiera organizarse. Todos los nombres masculinos que figuraban en las páginas de aquella agenda fueron rastreados e investigados. La mayoría de sus sujetos habían tenido un encuentro fugaz con Elizabeth. Encuentros que luego no persistían en el tiempo cuando Elizabeth les decía que no le interesaba tener una aventura sexual. A su vez, la mayoría de sus sujetos tenían una muy buena coartada con respecto a los días en los que la mujer había desaparecido. Solo uno estaba realmente comprometido. Se trataba de un tal Robert Red Manley de 25 años. Él había sido uno de los pocos que sí había tenido relaciones con la Dalia Negra. Robert relató que la noche del 8 de enero había visto a Beth caminando por la calle. La había levantado y ambos habían ido a un hotel donde ella se había comportado errática, aludiendo que estaba intoxicada. A la mañana siguiente le había pedido a Robert que la llevara a la estación de ómnibus, donde había dejado su valija en consignación. Luego, había pedido como último favor que la llevaran al Cecil, donde iba a encontrarse con su hermana. Esto último jamás había ocurrido. Robert había seguido al pie de la letra las indicaciones y luego de dejar a la joven en el hotel, ya no había sabido de ella. O eso decía. Al comienzo de la investigación, Red fue el principal sospechoso, pero su mujer aseguró que él había estado con ella la noche del 9 de enero. Además, el hombre pasó el detector de mentiras y el suero de la verdad. La policía también fue a buscar la valija que Beth había dejado en la estación. La misma ya no estaba donde se suponía y no había registros de quién la había retirado. Mientras, las cartas y los llamados siguieron llegando a los diarios. Quien se autodenominaba el vengador de la Dalia Negra siempre se mostraba indignado por la lentitud de la policía, al tiempo que dejaba entrever detalles que solo alguien que hubiera estado con Elizabeth sabría. Era realmente siniestro. Pero entonces alguien descubrió que a la agenda les faltaba una hoja. ¿En esa hoja estaría el nombre que tanto buscaban? El 25 de enero la policía encontró el bolso y un zapato de Elizabeth Short en un gran tacho de basura. Con eso, la presión sobre la policía se incrementó y todo se fue de las manos. Más de 250 agentes fueron asignados al caso y se empezaron a encarcelar hombres y mujeres a mansalvo. A su vez, se desató una especie de histeria y muchos señalaban a posibles victimarios o se presentaban en las comisarías declarándose culpables en medio de un ataque de nervios. Tantas llamadas llegaban a los periódicos que los periodistas no llegaban a pasar todas las pistas a la policía. En definitiva, el caos se había desatado. Había quienes incluso endilgaban el crimen a personajes de la época como al actor y director Orson Welles. Otros sostenían que Elizabeth Short había sido una presa codiciada para la filmación de una película snuf. El propio padre de Elizabeth Short fue considerado sospechoso. Pasó el tiempo y el caso se enfrió a pesar de la presión de los medios. Nada había podido realmente comprobarse. Fue todo silencio y pasaron décadas sin ninguna novedad. Hasta que en 1999 sucedió algo. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Cuando el detective Steve encontró fotos de una mujer idéntica a la Dalia Negra, entre las cosas de su difunto padre, no pudo evitar pensar en la peor posibilidad. De pronto, algo le vino a su mente. Siempre había intrigado a todos el modo en el que el cuerpo de la mujer había sido cortado. Elizabeth había sido sometida a una hemicorporectomía. Es decir, su cuerpo había sido seccionado a la altura de la espina lumbar, justo por la única parte en que puede ser cortado sin romper huesos. Esa cirugía era algo que se había empezado a estudiar durante la Segunda Guerra Mundial para amputaciones severas. Y era una cirugía que su padre George sabía efectuar a la perfección, dado que él era un cirujano con mucha experiencia. Por un momento el joven detective atinó a pensar que debían tratarse de paranoias suyas, pero entonces buscó las cartas de su progenitor y las comparó con la letra de las que había enviado el asesino de Elizabeth George a la prensa. La caligrafía era muy parecida. Ya con el corazón latiéndole con fuerza, Steve envió todo al FBI. Los federales no perduraron en la pista dado que sus grupos de grafólogos resolvieron que no podían ser concluyentes con sus veredictos. Steve siguió adelante con su investigación privada, esperando encontrarse con un detalle que de pronto le demostrara que había tejido sin querer una gran farsa. Sin embargo, paso a paso ocurría todo lo contrario. Encontró, por ejemplo, un recibo de compra de aquella época por 10 bolsas de cemento. Eran bolsas del mismo tamaño y marca que la encontrada en la escena del crimen con restos de sangre. Descubrió además que el auto que los vecinos dijeron haber visto en el parque, cerca del baldío, era muy parecido al que tenía George. Pero si su padre había secuestrado a alguien, ¿no se tendría que haber dado cuenta a su entorno? Al revisar los viejos calendarios, Steve encontró algo que lo dejó boquiabierto. Para la época en la que Beth había sido secuestrada y asesinada, su familia había estado de viaje. Habían ido todos de vacaciones. Todos, menos George, que había alegado que debía quedarse por obligaciones personales. El reconocido médico se había quedado solo en su mansión. Recolectando testimonios de conocidos, Steve se enteró también de la agitada vida social de su padre. Al parecer, el hombre solía realizar salvajes fiestas en su mansión cuando estaba sin su mujer y sus hijos. Fiestas en las que abundaban las jóvenes aspirantes a ser actrices que querían mezclarse con la farándula de los ángeles. A esas fiestas iban muchos artistas famosos del momento, entre ellos el autor surrealista Man Ray. Steve pudo saber indagando en sus notas que su padre admiraba mucho a Man Ray. Y casualmente, la disposición en la que el cuerpo de Elizabeth había sido encontrado era muy similar a ciertas obras de este sujeto. ¿Entonces su progenitor había sido un retorcido y estrafalario homicida que había querido recrear un cuadro con su crimen? Ya con todo aquello, Steve tuvo que admitir que si esas eran coincidencias, realmente ya eran muchas. Para él, todo terminó de cobrar sentido cuando se enteró de algo aún más impactante. En 1949, su hermana Tamar, de 14 años, había acusado a George de abuso sexual. Nadie le había creído y ni siquiera la familia más cercana se había enterado del asunto. Steve fue en busca de su hermana, a la que no veía hacía años, y esta le confirmó que efectivamente había sido atacada por el hombre, pero que todo había sido encubierto. Tamar le dijo sin vueltas que su padre no era ningún santo y que era muy poderoso. La investigación de Steve fue volcada en un libro que fue publicado el 10 de abril de 2003, Historia Verdadera, el Vengador de la Dalia Negra. Desde entonces dividió aguas. Sin embargo, incluso quienes se mostraban escépticos, aceptaron la teoría luego de lo que pasó un tiempo después. Steve López, un columnista de Los Ángeles, le requirió al fiscal del caso más información sobre la Dalia Negra para un artículo que estaba escribiendo. La sorpresa fue enorme cuando consiguió acceso a una carpeta que ni siquiera Steve conocía y que había sido recopilada por el teniente Frank Jemison, uno de los investigadores principales de finales de los 40. Allí se dejaba clara constancia de que George había estado bajo vigilancia desde el 18 de febrero de 1950 hasta el 27 de marzo de 1950 por considerárselo sospechoso. Incluso había informes que señalaban que había sido instalado micrófonos en varias de sus propiedades. Estas cintas estaban desgrabadas y el supuesto contenido de las mismas resultaba pavoroso. George siempre hablaba de modo ambiguo, dando a entender su poder y su influencia, dando a entender que sabía salirse con la suya y también diciendo que su vida, valía mucho más que la de otros. Gracias a esa cinta, se pudieron rastrear también antecedentes de George, como si lo expuesto hasta el momento no hubiera sido suficiente. El hombre ya había estado sospechado de otra muerte, la de su propia secretaria y amante, Ruth Spaulding, que había muerto por una insólita sobredosis de drogas. George había quemado parte de sus pertenencias antes de llamar a la policía. Este hecho hizo que Steve se hiciera una pregunta clave. ¿Y si la Dahlia Negra y Ruth no habían sido las únicas víctimas de su padre? Así fue como descubrió que por aquellos años habían ocurrido como mínimo tres muertes que podrían haber sido relacionadas con George. Pero entonces, ¿cómo había hecho George para esquivar los ojos de la ley si estaban tan pendientes de él? La respuesta llegó con una llamada que Steve recibió en 2018. La misma la realizaba la nieta de un informante del Departamento de Homicidios de Los Ángeles, fallecido hacía años. La mujer contó que su abuelo tenía muchas cartas en las que decía saber que había un asesino suelto que estaba siendo encubierto por las cúpulas del poder. El asesino era mencionado por sus siglas. Adivinan cuáles eran esas siglas, ¿no? GH, las siglas del padre de Steve. ¿Pero por qué encubría a la gente de poder a George Hodel? ¿Por su influencia monetaria en la zona? ¿Por qué era millonario? No, ¿o sí? Pero existía algo más. Última pista Steve descubrió que su padre realizaba abortos clandestinos, que esa era la razón por la que conseguía tener contactos con mujeres indefensas que estaban intentando escapar de los problemas que un bebé podía traerles. ¿Recuerdan que habíamos dicho que Elizabeth estaba descompuesta unos días antes de desaparecer? ¿Y si realmente estaba embarazada? ¿Y si en busca de deshacerse de ese embarazo había llegado a manos de este aterrador cirujano? ¿Y si de esta manera había caído en la boca del lobo? Según Steve, la policía estaba al tanto de las actividades de George, y si lo hubieran inculpado, él habría dejado de manifiesto su relación con los comisarios del lugar. Comisarios que habían permitido que instalara su quirófano en el que realizaba abortos ilegales a mujeres humildes, pero también a muchas otras de la alta sociedad. Hoy en día en muchos hoteles de Los Ángeles se sirven cócteles llamados La Dahlia Negra. Se trata de una bebida amarga que contiene vodka y un licor de frambuesa color rojo sangre. De un modo o de otro, Elizabeth logró la inmortalidad con la que tanto había soñado. Mientras tanto, aunque de modo oficial sobreviven las dudas, Steve está convencido de que es hijo de un vil asesino que durante años se burló de todo su entorno. Un vil asesino del que quizás se sigan descubriendo con el tiempo más y más víctimas. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado la historia de La Dahlia Negra. Me lo pidieron muchísimo, muchísimo, pero muchísimo. Y yo siempre me negué a hacerlo porque siento que es un video que hay 800.000 videos dando vuelta en YouTube y por eso no lo quería hacer porque realmente a mí no me interesa mucho hacer videos que son tan conocidos o que ya se contaron mil veces. Pero bueno, ustedes me lo pidieron así que dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Así que valoren, valoren el esfuerzo y dejen su like aquí debajo. Les recuerdo que hay una versión sin censura para los miembros del canal. Pueden verla tocando el botón que dice unirse aquí debajo y dirigiéndose a la pestaña comunidad. Le agradezco a todos y cada uno de los que aparecen aquí al costado porque gracias a ellos sé que podemos realizar este tipo de videos. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Videos relacionados con esto como el del Hotel Cecil. Espero que les interese y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnu Mefisto y nos veremos seguramente en la próxima. Gracias.